La actividad que se desprendió desde la dirección de deporte, cultura, educación del gobierno de la ciudad ha sido abundante, como recientemente lo hemos citado nosotros recientemente. Con imágenes vamos respaldando lo que ha sido, por ejemplo, el encuentro de escuelitas que tuvo lugar en el Club Atlético Ceres Unión. La Copa de Oro la ganó Central Argentino Olímpico. El segundo puesto fue para Atlético Ceres. El tercer lugar para el Barrio Cooperativas. Cuarto puesto para Barrio 9 de Julio. Lógicamente, además de las vecinales, participan las instituciones con las categorías menores, las que no juegan por puntos en la Liga Regional Cerescena de Fútbol. La Copa de Plata, primer puesto para Barrio Nuevo. Segundo puesto para la vecinal de Barrio Quilmes. Tercer puesto Barrio Instituto. Cuarto lugar para Barrio El Silencio. Y en la Copa de Bronce, primer puesto para Barrio Malvinas. Segundo puesto para el Barrio Nueva Esperanza. También, y en el Paseo de la Vida, tuvo lugar algo que ya es tradicional desde hace algunos años a partir de la asunción de este gobierno. Y tiene que ver con el torneo de Tejo, donde hay mucho entusiasmo, mucha relajación, mucha recreación fundamentalmente entre los participantes. Entre los hombres, la pareja de Ricardo Citerio de Ceres y Juan Carlos Breso de Balnearia fueron los ganadores. El segundo puesto le correspondió a la dupla José Mancilla y Albino Vélez, ambos de nuestra ciudad. En Mujeres, primer puesto para la pareja de San Guillermo, Olga Areguen. Mientras que Mabel Zárate la acompañó, insisto, ambas de San Guillermo. Segundo puesto para las Cerecinas, Susana Pinedo, Alicia Zapata. Inmediatamente, y el domingo, en el complejo de Atilra, se llevó a cabo este campeonato o torneo de tiro al blanco. Lo vamos a escuchar en un ratito a José Berra, que es el presidente de esta agrupación. Dejando profundamente y con mucha más autoridad alguna explicación que tiene que ver con los PCP-16J, que es el potencial de los aires comprimidos, donde la puntuación fue la siguiente. Steli Marcelo, 39, desde Santa Fe vino. Juan Prida, 34 puntuación o 34 de puntos obtenidos de Ercilia. José Berra, 32 y es de Ceres. El PCP-40J, Sergio Coria, 41 puntos de Ceres. Leo Franco, de Alcilia, 39. Dani Acevedo, de Santa Fe, 38. Renzo Martoglio, de Ceres, 36. Sebastián Rodríguez, de Ceres, 33. Lucas Bianciotti, que es el tesorero de este grupo y vicepresidente de la institución, 32 puntos de nuestra ciudad. 31 puntos para Muñoz, de Sunchales. Algarve, 29 puntos de Colonia Raquel. 29 de Colonia Raquel también para Bordese. 29 puntos para Maxi Armando, de nuestra ciudad. 26 puntos de nuestra ciudad, de Juan Pablo Maidana. Cristian Kopp, 25 puntos y con 24, Juan Prida, de Ercilia. CO2, Cristian Kopp, 21 puntos ganador, el de nuestra ciudad. En Damas, 40 J. Primer lugar para Vanina Giovannini, de Ceres, con 16 puntos. Después, con mira abierta, a la hora de tirar, con el aire comprimido. 35 puntos para Lucas Bianciotti, de nuestra ciudad. Sebastián Rodríguez, de Ceres, 34 puntos. Franco Blonsky, de Ceres, 18 puntos. Leo Milanese, de Ceres, 18 puntos. Walter Ternabacio, de nuestra ciudad, 15 puntos. Y Víctor Isnardo, de nuestra ciudad, con 12 puntos. En Juniors, PCP, Coria Benjamín, de Ceres, 37 puntos. Almirón, 18 puntos en el segundo lugar. 18 puntos también compartiendo, ambos de nuestra ciudad. Acosta, CO2, Juniors, Eugenio Blonsky, con 20 puntos. Mira abierta, Juniors. Maxi Ternabacio, de Ceres, con 10 de puntuación. Gracias a José Berra, gracias a Fernando Maletti, director de Deportes, Cultura y Educación. A propósito de José, presidente de este club de tiro al blanco que tuvo lugar en Ceres, la competencia en el Complejo de Atilra. Recordamos, este último domingo, con presencia muy, muy asidua en distintos puntos de la provincia y otros puntos de la República Argentina. Por ejemplo, pronto estarán en Córdoba. Con ellos estaremos haciendo seguramente alguna charla respecto a este grupito muy lindo que se ha armado y tiene todavía mucha presencia y mucho recorrido. Las imágenes, veíamos recién, de todo esto que ha propuesto el gobierno de la ciudad, Dirección de Deportes, Cultura y Educación. El encuentro de las vecinales en el Club Atlético Ceres Unión, el torneo de tejo en el Paseo de la Vida y en el Complejo de Atilra, este torneo de tiro al blanco. Lo escuchamos a su presidente, a José Berra, que hace una mención muy didáctica realmente respecto a lo sucedido y explicando estas letritas que nosotros que vemos de afuera y no conocemos tan profundamente, nos ponen al tanto y, por supuesto, nos genera mucha más curiosidad. PSP es el sistema de carga o el sistema de gas que utiliza el aire comprimido y J, 16 J o 40 J, es la potencia que efectúa el balín, ¿no es cierto? 16 J es una potencia que el rifle transmite a salida de boca a cañón una potencia de 16 J. Y hay otros rifles un poquito más superiores que los que normalmente utilizan todos, son rifles de 40 J de potencia, ¿no es cierto?, del balín a salida de cañón, de boca a cañón. ¿Cómo se mide esos 16 J y cómo se mide esos 40 J? Bueno, hay una fórmula específica que es, se mide la velocidad del balín con el peso del mismo y cuando impacta produce una potencia. Bueno, esa potencia se mide en J. En este caso, bueno, esas son las potencias de impacto de balín a salida de boca a cañón, de 40 J y 16 J. Y normalmente, bueno, en lo que la tendencia, la normativa es Fiel Target, lo que hicimos aquí en Ceres es, en encuentro de figuras metálicas, abatir no Fiel Target, pero sí figuras metálicas. Y ahí en Fiel Target sí se utilizan figuras especiales de Fiel Target que tienen un Killzone, donde el balín tiene únicamente que pegará en ese Killzone para que la figura se abata, se caiga.